Los últimos estudios del gobierno de Oregón sobre higiene personal no nos dejan buenas noticias. Según el Colegio de Odontólogos, el 45% de los oregoneses no tienen costumbre de lavarse los dientes después de comer. No sé, a mí me parece cojonudo. ¿Que la gente quiera tener la boca negra como el ojete de miura? Pues que la tenga. Para mí mejor, para mí, para mi familia y para la hipoteca del chale del Pirineo. Ya venían advirtiéndomelo desde hace tiempo, ten cuidado con lo de la muela, ten cuidado con lo de la muela, pero yo no hice ni caso. No sé, es como si ahora nos lleváramos las manos a la cabeza porque cada día se están edificando más pisos. Eso es trabajo para las constructoras, ¿no? Alguien tendrá que mantener la economía de este país. O preferimos que todos nos vayamos al paro. Aunque la salud bucodental de los oregoneses es buena en general, mantener unos buenos hábitos de higiene diaria previene la aparición de posibles males. Mire este señor normal y corriente, ¿no? Pues en realidad no es un señor normal y corriente, es todo un señor constructor. Con sus negocios aquí y allá. Pues este señor ha venido porque le duele la muela. Que no sé, debe ser un virus o algo así porque últimamente vienen un montón de pacientes con males en la muela. Pues a este señor hay que amputarle la muela. Pues si no amputamos la muela, la infección se le subirá lo que es al resto de la boca y entonces habrá que amputarle la boca a la altura de las orejas. ¿Entienden? La Consejería de Salud del Gobierno de Oregón recuerda que existe un plan gratuito de salud bucodental para la infancia y que una buena higiene en edad temprana evita problemas en la edad adulta. Ya había venido aquí una vez a la consulta de la doctora por lo de la muela, pero no quise quitarmela, ¿eh? Al final la convencí para que echara un poco de cemento sobre el agujero y oye, aquí paz y después gloria. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Pero no me ha servido de nada, ¿eh? Porque al final las infecciones en la muela salen a la luz. A la luz. Luz. Luz.